Según medios locales, un incendio arrasó con una vivienda en la comunidad Las Lapas 2, en el municipio de Cucarajil. El siniestro ocurrió el día lunes 14 de octubre. De inmediato se realizó el llamado de emergencia, el cual recibió respuesta y fue coordinada por la alcaldesa del municipio, junto a la Policía Nacional, los bomberos y la Secretaría Política Municipal. A pesar de la pronta reacción de las autoridades al llegar al lugar del incidente, la casa ya había sido consumida por las llamas, sin posibilidad de rescatar alguna pertenencia. La vivienda afectada pertenecía al señor Rolando Gómez Méndez, trabajador de la empresa Cucarajil Development Corporation S.A. Al momento del incendio, tanto él como su familia se encontraban trabajando, por lo que no había nadie en la casa. Al regresar y ver la devastación causada por el fuego, se encontraron en una situación de desamparo. Quedaron únicamente con la ropa que llevaban puesta. Las autoridades locales expresaron su solidaridad con la familia afectada. Por su parte, los bomberos han iniciado la investigación para determinar las causas de este incendio.